Mercer está informando esta firma que prevé incrementos salariales del 4.8% para el 2022. Una buena noticia para el tema salarial. Bueno, con base en la encuesta anual de remuneración total de Mercer, se espera que concluyamos el año con un incremento estimado de 4.7 y una inflación oficial estimada del 6.2%. Pero para 2022 va a crecer este tema del salario 4.8%, un poco más que lo que se hizo este año. De acuerdo con un estudio de beneficios de Mercer Mars Beneficios, los programas de wellness o bienestar han aumentado 45%. Las empresas están cuidando a sus empleados. 53% de las empresas en México ya cuentan con un programa de diversidad e inclusión y el 36% de las organizaciones todavía continúan incrementando el número de empleados en el 2021. Pues un panorama creo que positivo el que nos cuenta Mercer crecimiento en los ingresos de los trabajadores para 2022.